Música 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 No me vayas para el Valle Que me colparan de mi No me vayas para el Valle Que me colparan de mi Pero van a meter mis chinacas Por el agua que me vení Pero van a meter mis chinacas Por el agua que me vení Tiene la vista linda Que me colparan de mi vida Y no me voy a dejar Que me colparan de mi vida Que me colparan de mi vida Música 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 Una lista de mi vida, yo como la rey Una lista de mi vida, yo como la rey Que yo no pierdo la esperanza, yo no pierdo la vera Que yo no pierdo la esperanza, yo no pierdo la verdad Una lista linda Venga, y como quiero, con Danilo, y como se me camilla el temor, y como se me camilla el temor, y como se me camilla el temor. ¡Suscríbete!